¡Qué honor! ¿Tenemos ganas de fiesta? ¿No se oye? ¿Tenemos ganas de fiesta? ¡Muchas opongas! Bueno, este año los pregoneros son dos personas que yo creo que merecían un reconocimiento y así lo hemos creído de parte de todo el ayuntamiento que son Salvador Medilla y Igor Basterrechea los dos llevan muchos años estudiando nuestra historia y nos están ayudando a poner en valor nuestro pasado de éxito así que yo no me voy a extender más simplemente desearos a todos unas felices fiestas ¡Viva la Bastida! ¡Hola Bastida! ¡Viva! Buenos días vecinos y vecinas de la Bastida Forasteros y forasteras Egunon Bienvenidos a las fiestas de las reliquias de los santos mártires de Carreña Hace poco más de un mes en las jornadas de bodegas a pie de calle comentamos que allá por el siglo XVIII vecinos y vecinas de la Bastida supieron buscar soluciones a los problemas que vivían sus convecinos Manuel Quintano Canónigo en la Catedral de Burgos tenía 31 años cuando se fue a Bordeaux a ver como los franceses envejecían el vino para que llegara en óptimas condiciones a las Américas Ramona Norberta de Alviz la dueña de la Casa de la Cultura en aquellos tiempos tenía 25 años cuando decidió hacer una bodega en el barrio de Lotero al estilo de Burdeaux y Galo de Pobes Quintano tenía 23 años cuando presentó en la Feria de Bayona un vino de la Bastida criado al estilo Medoc fueron pioneros en unos tiempos difíciles muy difíciles y buscaron soluciones también fueron pioneros los 53 vecinos dos mujeres entre ellos que el año 1901 en plena filosera en unos tiempos en los que los caminos se llenaban de barro y las cuevas y bodegas se iluminaban con candiles se juntaron para fundar la sociedad Unión Vinícola Bastidense la primera cooperativa de vino en Rioja Alavesa pioneros y pioneras cuyo ejemplo sabiendo que el vino era y es el nervio económico de la Bastida nos debe espolear para poder vivir por el vino y del vino como lo hicieron nuestros mayores ¡Viva las fiestas de las religias! ¡Viva el vino! 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 Pues como dicen el de bien nacido ser agradecido agradecer a esta corporación en general y a su alcalde Dani García en especial el brindarnos a dos historiadores profesión y afición tan demostrada hoy en día la ocasión de ser pregoneros de las fiestas de la Reliquia 2024 es hora ya de reivindicar la historia de la Bastida una historia que desde el siglo por lo menos finales del siglo XV y hasta hoy día ha ido unida de forma muy estrecha al vino la Bastida era ya entonces un centro comercial y financiero vitivinícola de primer orden fue una villa habitada por familias y gentes emprendedoras que elaboraron vino al método Burneos por primera vez en el estado para finales del siglo XVIII casi nada y por lo tanto pionera en la elaboración de vino moderno y vino de calidad por ello quiero también nombrar y agradecer a todas y todas los las actuales bastidenses que de una u otra manera se encuentran relacionados y relacionadas con este mundo vitivinicultores enólogos enólogos enólogas cosecheros cosecheras bodegueros bodegueras o incluso todo a la vez porque son ellos y ellas quienes continúan con aquel legado como inmejorables herederos sin duda estarían muy orgullosos de vosotros y vosotras en mi caso el reconocimiento me produce una inmensa ilusión pues la Bastida ha sido y es parte importantísima de mi vida desde que mis abuelos allá por el año 1950 comenzaron a venir los veranos hasta hoy han pasado casi 75 años tiempo este en el que mi hijo Igoy y mi hija Inise soñan la cuarta generación familiar sin faltar un año la Bastida me ha hecho en gran medida como soy todas las vivencias y experiencias aquí vividas se han formado como personas mis primeros pasos por la plazona del Olmo y el Cristo el cine y los campeonatos de fubito en el antiguo frontón la piscina olímpica las cuadrillas el primer beso la primera europea azul a capote y conocer a la que ella es mi mujer y madre de mis hijos en el bodegón tal día como hoy sábado de fiestas hace 27 años reivindicaran la figura de las cuadrillas por lo tanto ellas son las que alegran y dan color a las fiestas recuerda como si fuera ayer las de mis tiempos algunas distemente desaparecidas los chirris veracats la peña potadores Z1 cisco fatos la confraría los popochos macarralde sospolvo depaliza olivones apedales que las nuevas generaciones continúen muchos años con esta extraordinaria tradición por último recordar a mi haita fallecido hace dos años y a mi ama quien casualmente este año no puedo acudir por haberse roto la cadera mezzel 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 ondo pasa egun aguetan Eta jai alaitxuak izan ditzangula Errespetuz betetakoak Eta alizkarrak alde batera utxitakoak Gora bastira eta bastira errak Gora kampotik bastirako jaiak ospatzena etorri zaretzenak Gora ere hainbat urteetan edotabeta unandietan Bastirako urantierrak garenak Eta nola ez gora bastirako erriek eta kojaiak Gimila eta obeitala Eta nola ez gora Eta nola ez gora Eta nola ez gora Eta k Choosean Eta Eta nola ez gora Eta nola Eta Eta nola eden Eta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!